www.cdcf.com.ar Hola Hola ¿Cómo te llamas? Sergio ¿Qué tal Sergio? ¿Con la boca más seca que nunca? ¿Algunas palabras? ¿Algún saludo para alguien en esta estación? Un saludo para todos ellos que me están esperando ahí afuera Esperando que regrese vivo Ya vamos listo ¿Ya? ¡Uno, dos, tres! Espérate, 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 no puedo Vamos, vamos, ¿cómo puede? Espérate, es súper difícil Vamos, vamos, Sergio, entre más tiempo más, ¿cierto? ¿No me puedo tirar agarrado acá con las manos? Sí, mira, párate arriba ¿No me puedo tirar de espalda para atrás? Sí ¿Y dejarme caer así? Sí También párate arriba No se puede tirar de espalda para atrás Esa no lo puedo sacar ¿Ahí? 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 Ahí me dejo caerlo, no toco nada No toco nada Sácalo un poquito para afuera No toco nada ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cuéntame, ¿cómo te fue? Puta, es una sensación la raja, güa Lo sentí cuando hay cayendo, así como que nunca hay que terminar de caer, una vez así y de repente, pum, viene el tirón ¿Y después cuando cae en el aire? Si, esa sensación cuando rebotás y te mantiene suspendido por un minuto o sea, por un segundo, esa sensación también es súper agradable Pero ahora después lo voy a repetir, pero voy a saltar de frente ya no se trae Ya pues, gracias por venir a Mundo Dinamo No, buenísimo Que te bien, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!